Este no es casualidad, cuando vea lo que hay atrás, si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar. Farro, pole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Pole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la cambie. Ole. Voy a esperar, porque la música está buena y la música va a bailar. Ya dice que tiene, y no quiero comprobar si no se soltara buena la masa se va a soltar. Por eso panacheo, por la mierda que vaya. Por la luna que tengo siento que yo soy de goma. Bailando estoy bien suelto, ya mi mente no razona Si se pone freca, aquí quimos bien en zona Que se baila bien, chilen con la nota Relájate, suéltate a lo que te explota Ole, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie Ole, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie Te cuido de la receta, te pones reggaeton y tú rompes esa dieta Tu visión es de menta abierta, no quiero una porción Te quiero completar, esta noche y de día Independiente, no le hace falta compañía El día es decente, pero solo buena el día Porque en la noche es que más las ganas que tenía Esto no es casualidad, cuando veo lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar Oye, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie Ole, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie Aquí guy, guy, guy ¡Gracias por ver!